hola las fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal buenos señores y como ven el título en el vídeo de hoy yo les traigo un haul así que señores sin más dilación vamos a empezar bueno 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 yo tenía un tiempito sin traerles haul porque es que la verdad es que ustedes saben ahora mismo yo estoy mi amor modo señora pensando si lo necesito no lo necesito pero de vez en cuando caen unos cuantos antojitos porque una se antoja de cosas entonces señores les quiero mostrar rapidito como pueden ver aquí tengo unas cuantas cajitas y también tengo productos aquí que he ido comprando y creo que voy a empezar voy a empezar miren voy a empezar por una marca española que es de una compañera de aquí de youtube que es my crazy makeup de lety ella tocó su marca que se llama lilac y bueno yo de todo lo que he visto quise comprar tres sombras para empezar porque hay unas que me llaman la atención pero como que quiero verla en persona entonces bueno los primeros las primeras tres sombras que compré son está en primer lugar la you are unique que es ella sacó una colección previa con otra marca y bueno esta sombra mi amor es como la sombra icónica de su marca y todo el mundo la quiere todo el mundo anda atrás de esta sombra y ella la hizo como pigmento prensado miren allí voy a hacerles un swatch una cosa súper cremosa miren 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 eso por favor vamos a hacer el swatch tiene como una base rosadosa y mírenla y esto obviamente tú te lo puedes poner con el dedo pero recomiendan que te lo pongas con un glitter glue la siguiente que les voy a mostrar es esta que se llama you are special y miren allí es un moradito que me encanta que tiene dios mío tiene tantas como tanto reflejo que yo no sé cuál de todas es la que me gusta más de verdad miren allí allí está la otra y la última que compré fue esta marroncita porque la he visto en todos lados y ésta se llama you are careful son súper suavecitas señores miren allí ese marrón y vamos a hacernos un swatch me encanta este marrón tiene como brillitos dorados yo le veo quizás algún rosado miren allí miren qué bonitas ella sacó nueve y yo de las nueve agarré estas tres porque eran como las que me llamaron más la atención pero tiene muchísimo más de todas formas en la cajita información les voy a dejar el link directo a la página web de esta marca porque si están interesados en alguna bueno y el siguiente producto que compré fue esta máscara de pestañas que es la de la pro x x l lift de l'oreal parís que bueno tiene dos cepillitos uno que te va a aportar volumen hasta 17 veces según ellos y el otro que te va a hacer un efecto lifting en las pestañas esto ya lo van a ver próximamente por allí en las redes entonces bueno por eso no les voy a hacer mucha cosa mi amor te están viendo esta mejilla usted también no esté rosado usted también de este color esta fabulosidad no es nada más y nada menos que este colorete de dior que yo lo tenía en la lista hace tiempo ahora tengo el naranja señores pero eso me amó asustaba mismo que eso no aparecía ni en fotografía por ningún lado no aparecía yo no lo encontraba en ningún lado y un día que no lo estaba buscando lo encontré y lo encontré a muy buen precio y bueno este es de la línea de dior backstage y este es el rosy glow en la tonalidad 001 pink señores esto es una fabulosidad miren allí qué bonito se ve y la cámara se come realmente el color porque ahorita fui al baño y me estaba viendo guau estas mejillas están potentes en la cámara se ve como un rosadito como muy tranquilito él como guau qué bonito que femenino amiga esto es peligroso me encanta estoy enamorada de este producto miren allí qué bonito ese rosado chicle yo lo había visto yo decía no sé cómo que no sé por qué me gusta el rosado pero como que no sé cómo que lo veo quizás un poco desfasado no sé yo pero amiga buste amiga no me haga caso nada de eso este producto es fabuloso todo el mundo bueno o dicen que se adapta o le queda bien a todo el mundo que es un rosado que es como ponible como como se dice por allí no y yo lo creo me encanta el print me parece elegante me parece el packaging me parece precioso es como preciso conciso elegante mi amor y el toquecito que necesitas ahora necesito el naranja en mi vida lo necesito porque si señores el print me daba pena me daba pena que se quitara porque es tan bonito y dice dior y es tan lindo y es tan femenino que me daba cositas pero amiga estas mejillas lo merece y miren allí que qué bello qué bello se ve el tono en el rostro entonces bueno voy a seguir voy a seguir miren voy a seguir con esta cajita que tengo aquí enseñando cosas que no tengo que enseñar esta es la cajita mensual de look fantastic que yo se las he presentado un par de veces creo que esta es mi tercera cajita entonces bueno ya que iba a ser un molde de bombira no hago un vídeo sino que muestro las cosas que me vinieron en ella y vamos a empezar con este producto que vemos o esto es de fisician fórmula esto es un rose all day petal glow esto es a un iluminador guau un iluminador el color lo veo como como oscurito para mí miren allí miren qué bonita en forma de pétalo vamos a ver si lo que miren allí qué bonito el color es como un rosadoso miren qué bonito y la forma de pétalo no le voy a meter el dedo y no lo voy a meter el dedo porque el color está bonito pero lo veo muy oscuro para mi tono de piel entonces ni siquiera lo voy a tocar porque lo voy a dejar para un futuro sorteo algo de eso para que le toque a alguien más siguiente este producto que veo por aquí este es de la marca first and beauty y esto es una un body lotion y viene con 10 por ciento de ácido a ha ok esto miren no lo no había visto esto para el cuerpo mírenlo allí el tamaño está es un un travel site la verdad que está bien los productos usados de esta marca me gustan tengo un desmaquillante una crema hidratante y la verdad es que me va bastante bien esto de emma hardy esto es un pop anglo a esto es un y un mist hidratante facial y esto me gusta esto es un hidratante facial señores miren allí voy a acercar un poco más y esto y el tamaño está perfecto porque para el viaje está bien dice que ayuda a hidratar la piel que es como un booster y ayudará a proteger la piel de la polución y obviamente el daño externo y dice que te da luz y te da un aspecto como suave en tu piel pero que lo establecen en inglés entonces de san las traducciones eso me gusta siguiente esto es una una crema facial de noche dice que te va a ayudar a hidratar y como arre a repulpar la piel y te va a ayudar como a contrarrestar los daños verdad que por los agentes externos que recibe la piel diariamente esta es la de la marca neón no lo conocía de verdad pero esto es lo bueno de estas suscripciones que tú conoces marcas que de verdad nunca había visto por allí esto es una muestra una militar del del black opium que la verdad que no nunca es yo no soy de muchos perfumes yo tengo 23 perfumes y eso son con los que siempre o lo que gradito hoy qué bonita esta paleta mi amor mira qué bonita de wet and wild que me encanta este color de transición me encanta y ahí dice transition me encanta este color que bella es esta es la nude away y esta es la 75 7a me encanta me parece bella me gusta pero la voy a dejar la voy a guardar para algún sorteito porque la verdad que está bastante bonita y ya señores para finalizar hay estas colitas me encantan estas son las indícil la bubel y señores estas colitas son fabulosas son fabulosas para obviamente para amarte el cabello que no se marque está yo ahora mismo estoy usando una que es rosada y morada y me gusta me gusta bastante para el gimnasio las uso muchísimo y estas son ciertas son como las originales como que las que empezaron con esto esto lo voy a dejar para mí y por supuesto esto también y bueno aquí voy a dejar unos cuantos productos para hacer sorteos señores porque bueno ahora mismo está corriendo un sorteo internacional en mi instagram que se los voy a dejar por aquí para que vayan y participen porque la verdad que está bastante jugoso el maquillaje y todos los premios que hay pero bueno voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir con este pedido que yo hice hace fuera hace un más de una semana sinceramente y bueno tiene aquí unas cuantas cosas y me gustó porque había una promoción de que tú metes un código que ellos te daban y te daban unas nueve mini tallas de bueno muestras y cosas y obviamente eso siempre sea de verdad voy a empezar señores por este producto que tenía tiempo queriéndolo y ahora vi un vídeo que fue en tiktok que lo están usando para las axilas cuando se te manchan creo que también para el cabello vi algo tengo que ver tengo que ver les voy a poner aquí que fue lo que vi en el vídeo porque me quedé como que quiero verlo otra vez y entonces les voy a decir lo que dicen que no sé si es así estos señores es el ácido glicólico el tónico de ácido glicólico de la marca de de ordinar y mírenlo allí y este producto lo tenía en lista mi amor lo tenía fijo hace cuando yo creo que hace más de un año sinceramente ok miren allí el producto y bueno ustedes saben yo hice un vídeo hablando de lo que es el ácido glicólico y todos los beneficios que nos aporta y obviamente se los voy a dejar por aquí arriba etiquetado para que vayan y lo vean y me gusta porque trae bastante estos son 240 mililitros pero está bastante bien y esto es plástico así que está bien bueno lo siguiente señores que esto me lo terminó o sea me terminó de convencer mi amiga nena romero del canal de enero bueno les voy a dejar aquí abajo ya tiene dos canales uno de viaje y obviamente su canal aprendiendo con nena y yo vi un haul que ella hizo y yo dije mi amor es el momento ahora sí porque yo quería este producto pero como que no me terminaba de lanzar a buscarlo y entonces dije mi amor es el momento este es el tónico de la marca de caudal y es un tónico que es hidratante y es un tónico que tiene en agua de rosa orgánica y dice que es para todo tipo de pieles dice obviamente que esto es rostro y ojos miren allí miren allí miren allí esto vamos a ver qué huele porque ni siquiera lo he abierto bueno no voy a hacer nada del olor pero mi cara lo dice todo no es una cosa que me encanta pero miren la cantidad de productos que sale por aquí obviamente aquí hay muchas mini tallas y otra cosa que yo o sea los otros dos productos que hice pedido aquí en el canal fue en primer lugar los labiales de fenty los nuevos que salieron amiga por supuesto que hay que probarlo y los vamos a probar y yo quería el mvp el color mvp que es el rojo fabuloso pero dije bueno a ver tienes bastantes rojos vamos a buscar otro color y agarré el siguiente el siguiente como es que se llama el siguiente se llama hb y c el 02 no sé por qué le ponen ese nombre pero señores miren este package miren qué fabulosidad miren cómo queda aquí como suspendido en el aire la f y la vez de fenty beauty esto es esto es fabuloso o sea esto es como dicen los mexicanos genius o sea esto es fabuloso fabuloso el color bueno no lo quiero abrir no lo voy a abrir amiga no lo voy a abrir porque yo le voy a hacer un vídeo a esto exclusivo entonces amiga tienes que ver el vídeo no lo quiero abrir en segundo lugar señores mi amiga natasha en los señores yo amo las sombras de natasha en una pero yo no tengo otro producto que no sea face palettes y sombras de natasha no me dirige con chale déjame probar sus labiales y este es el aini rouge mate y entonces aquí lo tenemos y este también le quiero hacer vídeo quiero probarlo miren qué bonito y hay otro hay otro pero yo no lo vi cuando estaba haciendo la compra pero miren qué bonito este y el color me encanta me encanta amiga me encanta me encanta espero que sean los labiales tan buenos como son los productos de sobra y a ver creo creo que de pedido como tal creo que no tengo más nada señores les voy a mostrar un poco esto es un perfume tengo muestras de morocano y tengo muestras de esta base de make up forever mil make up esto es de john elefant me dieron hasta una muestra de perfumitos de marco de mar jacob que a mí estos mini perfumes me encanta porque yo tengo como una balda donde los voy poniendo todos esos me parecen fabuloso me encanta lo voy a poner por aquí porque no quiero que se me caiga y hoy este me encanta muy agradecida amiga los labialetes de fuera de los mate a no este es a no este shine este no es brillante bueno ya no ya no me hace gracia aceite de morocano y miren el glow tonic el glow tonic de pixie que me encanta este producto me encanta me lo voy a meter ya mi travel site y esto es una crema de ritual mírenla allí y señores miren qué bonita una sombra de la dream palette de natasha de no me pareció curioso qué bonita eso entonces señores todo eso fue lo que me vino en esta compra de sephora bueno y ahora les quiero mostrar dos bases que me tienen enamorada y en primer lugar la que llevo aplicada en el día de hoy es la base de la marca de la mer señores miren allí el envase me parece fabuloso me parece elegante toda ella sofisticada y esa la llevo aplicada en el día de hoy miren miren allí yo tengo la tonalidad en neutral las 150 neutral en teoría es la más clara a mí me queda bien que siento que me queda bien pero que en verano yo no soy de ir a agarrar sol ni me gusta estar agarrando sol y me gusta tostarme ni me gusta pronunciarme nada eso a mí me gusta ser blanca no clara a mí no me importa ser blanca no clara pero yo siento que como el tonito bueno agarra en verano bueno estás en la calle y el sol algo te pega creo que me va a quedar mejor sabes porque creo que tiene un de color más de mi tono natural entonces eso pero miren qué bonito queda queda muy muy bonita esta base me encanta o sea es que me gusta me gusta cómo se ve la piel entonces bueno esa fue una compra que la verdad que tengo yo no sé esto tiene o sea me o más de un mes o dos meses yo que sé como cuánto tiene y por otro lado señores les tengo esta base de chanel que yo tenía amor mi amor la tenía en lista tengo este tengo otra pero la otra no la encontré la número uno pero está la encontré y 10 amigos de se viene para casa y esta es la sublima le tinte de chanel no sé si sé que lo estoy diciendo mal señores mírenlo y esta base es puede ser vieja porque salió hace mucho tiempo pero bueno es una base que yo mi amor la tenía ahí en la mira miren allí por supuesto los productos de chanel siempre vienen con su brocha esta es una en crema y bueno viene hasta con una espátula yo tengo en esta tengo la tonalidad la tonalidad amiga dónde está esta es la más clara está así la 10 beige me queda bien la piel se ve jugosa se ve dios mío se ve preciosa la piel se ve preciosa con este producto la de la mer ustedes lo pueden ver pero esta cuando la prueba no cuando la pruebe cuando me la ponga un día y diga mira mira amiga como me queda es que la piel se ve hermosa con esta base preciosa y este tono me queda mi amor pero ahí un point en su punto ya señores para finalizar les voy a enseñar esta compra que hice esta compra tiene más de un mes más de un mes yo no sé si tiene dos meses no sé en patre no en patrino en paz magra hubo una oferta pero una oferta de paga y vámonos había una oferta como de 30 y anita aquí de esa mostró un código que a esos 30 si le metes ese código te aplicaban el 25% o sea en total mi amor el 55% de descuento será como que una cosa loca y yo tenía un par de cuarteto en la mira que tengo todos los cuartetos me gustan entonces yo los quería porque los cuartetos siempre me han me han gustado y los uso bastante entonces como que ok vi esos cuarteto y dije amigo te quiero entonces lo tenía aquí no lo había usado no lo he siquiera tocado para mostrarlos en primer lugar los tengo aquí porque deja no está a ver cómo te es que a mí los nombres yo es viendo los colores pero los nombres no sé este se llama hombre no sé amiga no sé cómo se llama el hacer 4 te lo voy a enseñar y ya que yo no sé de tonos este médico amiga no sé míralo allí te lo voy a mostrar mira mira que este color este color es una cosa que voy a hacer el swatch mira un poquitito nada más mira no lo voy a hacer bien amiga más a lo bien mira 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 eso y este color a mí me encanta para ponerlo solo en el párpado móvil míralo allí ahí no se ve tanto o sea tú cuando te pongas con tu glitter glue la cosa se ve mejor sabe ese rojo es que me encanta me encanta y yo tengo uno que yo le doy uso pero como cosa loca uso muchísimo el siguiente fueron tres cosas que compré pero bueno el siguiente por los cuatro cuarteto es este que no tampoco sé cómo se llama ha echado es que tampoco se ve bien amiga porque hay que con tanto dibujo entonces las letras y no somos se ve bien entonces bueno y yo lo enseño y los colores mira y la amiga para tu amiga esos colores son fabulosos y este este es como multi chrome a veces se ve un chalo ahora no se va a ver bien este verde es como multi chrome se ve como dorado como morado también tiene como rosado a ver y son suave mira a veces se puede ver no no se ve y este azul y esto es como un azul verde el moral no me encanta voy a hacerle su hacha el morado qué bello todo me encanta y el azul hoy yo 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 y mira 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 qué bellos ese morado está espectáculo hay todo está espectacular no tengo brazo ya espectacular espectacular está mal hecho hice muy malo suave pero bueno allí está obviamente esto es esto es para aplicarse no no te lo puedes poner y que venga agarra la brocha y va que chuta no porque no te va a quedar bien esto hay que aplicarlo bastante bien y con los productos adecuados por último señores les voy a mostrar ustedes pero tú te está volviendo loca si acabas de poner una a la venta así pero esta es la que yo siempre he querido siempre desde que salieron esta es la que yo siempre he querido esta es la número 5 amiga yo no sé cómo se llama yo sé que nada más que esta es la número 5 esta es la que yo siempre 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 he querido mi primera experiencia con pat macrath no fue buena me dijeron que las habían formó o reformulado y al parecer las sombras mate realmente han mejorado entonces yo pedí mi paleta número 5 y bueno mírenla allí y señores siempre esta es la que siempre he querido a ver se las muestro está está rota se me se rompió pero yo la voy a dejar así bueno me voy a poner a estar la voy a dejar así porque tampoco es una sombra que voy a estar usando mucho señores y el motivo de porque yo compré esta paleta es porque por estas cuatro sombras especiales yo recuerdo hace años que hubo un boom creo que fue en nikki tutores que sacó esta paleta y se puso en los ojos creo que fue esta a ver esta y todo el mundo como que qué es lo que hay ahí qué es lo que te estás poniendo y cuando ya lo mostró o sea yo me enamoré de estas son de esta paleta me enamoré y nunca la compré siempre es mi primera opción fue la otra la que puse a la venta los otros días cuando realmente quería estar y como ya sé que están reformuladas porque ya las he probado en contra amiga pues dije ahora es el momento ahora es el momento y aproveché mi amor el 55 por ciento y la agarre me encanta estoy enamorada estoy feliz estoy contenta con esta compra y señores les cuento con la compra me dieron estos bálsamos estos son estos un set de bálsamos de lip shine y bueno bálsamos señores va que chuta entonces los tengo allí porque como yo no soy mucho de bálsamo pues miren lo voy a poner quizá en algún sorteo alguna cosa dice y ya me dieron también esta revista donde viene esto es como un poste miren allí esto es como un poste del departamento esto se lo esto ya sea quien se lo voy a dar porque realmente no me voy a quedar con esto pero si se miren allí pero bueno señores estos son todos los productos que tengo hasta ahora si tengo hasta ahora cuéntenme que les pareció cuéntenme que le gustó cuéntenme que quieren ver en acción si tienen algún algo que digan y no quiero ver cómo usas esto quiero probar tal cosa déjenme todo eso en los comentarios manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo porque porque en este canal gracias a dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado está una campanita y para que esta campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao